Hoy tenemos aquí a Efraín Galicia, que es mexicano y nos puede poner en contexto, porque esto no es un hecho aislado, esto ha pasado anteriormente. Efraín, buenas noches. Buenas noches, y como una primera observación hacia la lucha, porque como activista debo decir hacia dónde nos dirigimos y las estrategias que hay que seguir, yo no pido la renuncia de Peña Nieto, yo lo despido de una manera formal de la Presidenta de la República, porque yo tengo el poder como ciudadano, de demandar, aunque de manera vaga, ellos dicen cuando toman posesión, y si así no fuere, si yo no respetara lo que la ley nos indica, que la nación me lo demande, ellos es lo que dicen cuando toman posesión, solamente que no dicen dónde demandar, o qué protocolo seguir, qué procedimiento seguir, es una situación vaga en una constitución, en una toma de posesión de un gobierno, que hay que aclarar, eso es lo que había que hacer, y indiscutiblemente si México es considerado como una empresa, para estos señores potentados que son como 30 y que ponen a Peña Nieto como un gerente de esa empresa, pues no les está resultando, porque la imagen que ese gerente está dando ante el mundo les está fallando, por lo tanto hay que correr al gerente, y lo que procede es que hay que cambiarlo. Yo tengo un dato aquí, particularmente porque se habla, la lista que da el gobierno, que obviamente debe estar disminuida, pero la lista que presentó el gobierno el pasado abril, hablaba de 22.322 personas que no están desaparecidos, pero particularmente no mencionaban que de esos 22.000, 9.790 desaparecidos es durante el gobierno de Peña Nieto. Corren a cuenta de Peña Nieto. Sí. Y no, tampoco se menciona la cantidad de migrantes que están muriendo cruzando la frontera, que también son desaparecidos, no se sabe, no hay cuenta de ellos si el gobierno los está considerando dentro de esos 22.000, o 26.000 que no se sabe muy bien, ni el gobierno sabe exactamente cuántos son. Es más, la noticia no se dio en México, se conoció dado que aquí, en Estados Unidos, se dio a conocer ese dato, a través de una persona de aquí, se dio cuenta la prensa de allá, cuántos desaparecidos había. De tal forma pues que aquí no venimos a hablar de 43, 46, o los que se diga ahora, que por supuesto es el detonante de ahora mismo, pero son, ni tampoco el 132, porque se acuerdan del movimiento 132, yo soy 132, ahorita está de moda los 43, pero no son ni 43 ni 132, son más de 20.000. Ese es el dato. Esa es la cifra. ¿Ustedes se imaginan lo que significan 20.000 desaparecidos? Vaya, esto de los desaparecidos no es tema de hoy, es viejo. Hablemos de, por ejemplo, México 68, 2 de octubre, Díaz Ordaz presidente, matazón de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Hasta la fecha no se sabe cuántos asesinatos fueron, porque tiraron ahí, ametrallaron a los estudiantes que estaban ahí y se dice que los cuerpos los recogían en carretadas, carros enteros llegaban para recoger cadáveres y el gobierno ocultó el verdadero número de muertos y entre ellos muchos desaparecidos que nunca se supo de ellos. Hay algunos luchadores sociales, madres, que vienen buscando a sus hijos desde esa fecha. ¿Verdad? Se formó el Frente Nacional contra la Represión en aquel tiempo de madres, de muchachos desaparecidos que nunca los encontraron. ¿Verdad? Así que se dice que los desaparecidos, pues es el arma más letal que tiene un Estado para controlar la población. ¿Por qué? Si está desaparecida una persona, hay una incertidumbre total donde no se sabe si la persona está viva o muerta. Es una presión psicológica de tal forma que la gente vive con un miedo constante. Y es lo que está pasando ahorita mismo. Peña Nieto, es muy difícil que él termine su mandato. Si nos vamos estrictamente a la descripción de su trabajo y lo que debe de hacer como Presidente de la República, en primer lugar, le hace falta a Enrique Peña Nieto, le hace falta legitimidad porque fue elegido a través de un voto comprado, en primer lugar. En segundo lugar, le dejaron un campo minado de narcotráfico y de crimen organizado que Calderón no pudo resolver. Felipe Calderón es el anterior presidente. El anterior presidente. Sí, él es una herencia maldita, ¿verdad? Pero que son de la misma camada ellos porque atienden a los potentados, que les llaman allá, que son los que aparecen en la lista de Forbes, que son los más ricos del mundo, comenzando con Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Que de Slim, que quiere decir delgado, no tiene nada porque está bien gordo de dinero. Él es el dueño de los medios de telecomunicación en México, dueño de los celulares, de las compañías de celular, y dueño de TrackPhone. Aquí, que ese teléfono se utiliza para... se llama el prepagado, que al final terminan pagando más que un plan. Porque se te acaban los minutos y compras otros 10 dólares y otros 10 dólares. Bueno, es el dueño de TrackPhone. Es el dueño de Simple Mobile. Simple Mobile, que le llaman aquí. Carlos Slim. ¿Verdad? Es el millonario más prominente de México y del mundo. Imagínate que en un país de 60 millones de pobres tenemos a uno que es el más rico del mundo. Y aparte de él, otros 30, 29, más o menos, que son los que tienen más dinero que nadie y que son los que mandan. Mucha gente se va con la finta, decimos nosotros, de que hay que darle a Peña Nieto, que eres el culpable, que él es la sombra del verdadero poder en México. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Vamos a atender. Buenas noches. Información al desnudo. ¿Quién nos habla? Muy buenas noches. Información al desnudo. Permítanme felicitarlo públicamente por su programa. Y yo quiero abundar brevemente. Se ha estado hablando solamente de los 43 estudiantes. Pero ¿y qué hay de aquellos miles y miles? Porque para nadie es un secreto que México es el cementerio de Centroamérica. No son miles los que han desaparecido. Se puede hablar de centenas, millares de personas tratando de atravesar la frontera mexicana para llegar a este territorio que han perdido su vida en este territorio mexicano. Paso y buenas noches. Gracias. Bueno, aquí están las estadísticas. Estamos hablando de este tema. Aquí están las estadísticas. Oficialmente son 22.322 personas que están desaparecidas. ¿Verdad? Sí. De ahí, ojo con esto. La de mayor... El estado que con mayor número de desaparecidos cuenta es Tamaulipas. ¿Sí? Tamaulipas. Frontera con Estados Unidos. Bueno, son cuatro... Casi cinco mil. ¿Ok? Cuatro mil ocho setenta y cinco. Pero aquí hay un dato muy interesante que hay que observar que es Enrique Peña Nieto proviene de ser gobernador del Estado de México. El Estado de México tiene mil quinientos cincuenta y cuatro desaparecidos políticos. O desaparecidos. Registrados. ¿Sí? O sea, está en el tercer lugar. Jalisco está en el segundo lugar con más de dos mil. ¿Qué te indica eso? O sea, para mayor información, Enrique Peña Nieto fue el gobernador en los tiempos de la represión contra el pueblo de Atenco. El pueblo de Atenco estaba en contra de la construcción de un aeropuerto. A cambio de estar en oposición de eso, recibieron la represión de la policía y pusieron en la cárcel a Eduardo del Valle y a otras personas. Y le dieron como sesenta y tantos años de cárcel. Personalmente yo participé en la liberación del compañero. Asistimos muchas veces con su esposa, con Trini, se llama ella, a confrontarnos con las autoridades del Estado de México y la lucha siguió y siguió de tal forma que logró salir en libertad de Eduardo del Valle. Perdió Peña Nieto y se tuvo que disculpar por el tema de Atenco. Ojo con eso. Porque Enrique Peña Nieto se tendrá que disculpar por estos y los tolos desaparecidos durante su término, que apenas lleva dos años, porque no hay razón de ser. Es decir, el culpable no es el presidente municipal y su esposa que ya los atraparon. El culpable es un sistema que como dijera muy bien la canción del compañero ¿Cómo se llama? ¿Qué pusiste? No, el que dice tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. O sea, tú haces como que protestas y yo hago como que soy el presidente. José de Molina. ¿Verdad? Sí. Tú haces como que me apoyas y yo como que te devuelvo el favor. Es decir, el presidente tiene mucho que hacer para corresponder a los favores de quienes lo llevaron a la presidencia. Está muy ocupado en eso con las reformas energéticas, con las reformas, la reforma petrolera, etcétera, que minimiza el caso de la violencia, el crimen organizado, que está minado el pueblo mexicano de eso. Hay una caricatura muy interesante que ahorita que hablaban de fosa, caracterizan a la República Mexicana el mapa como una fosa completamente... O sea, todo el mapa del... El territorio. Es una fosa. Sí. Donde están muchas crucecitas que aparecen por todos lados. Imagínate eso. ¿Sí? O sea, hay un... Ese es un tema que realmente se repite por toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo, porque aquí estuvimos, por ejemplo, entrevistando a Galindo de Colombia y están en un proceso de paz tratando de resolver una serie de problemas parecidos como eso. Mira. Y eso... México... Y eso pasó en Argentina. México es hoy lo que Oaxaca, un Estado de México, fue hace... En el 2006, que yo participé activamente en ese movimiento. Tú estuviste ahí como activista y sabemos que tienes experiencia... Lo que te puedo contar de eso es que aquí no estamos hablando de violencias en un Estado o de narcofosas. Estamos hablando de terrorismo de Estado. ¿Sí? Porque si un Estado, que quiere decir el gobierno y todo lo que conlleva conducir a una nación, no están haciendo una impartición de justicia de tal forma que se resuelvan los crímenes, entonces no hay un Estado de Derecho. ¿Sí? Si no hay un Estado de Derecho, quiere decir que cada quien hace lo que quiere, comenzando con el jefe, el de arriba, el presidente y todo lo que sigue hacia abajo. El pueblo tiene como una justificación para ser corrupto a su nivel porque las autoridades son corruptas. Son corruptas. Toda la estructura gubernamental es corrupta. Si Peña Nieto llegó a la presidencia comprando sus votos, pues ¿por qué no puedo comprarme un puesto en la Cámara de Diputados? ¿Por qué no comprarme una diputación que todo el mundo sabe que cuesta cierta cantidad de dinero allá? ¿Verdad? Entonces ahí se distorsiona todo un Estado de Derecho. Quiero hablar de algo que es muy interesante y que tiene su razón de ser en lo siguiente. José de Molina dice tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. O sea, ambos nos hacemos pendejos. ¿Verdad? El señor Peña Nieto cumple el papel de simulador en una nación de simulación. Es decir, no sé si ustedes se acuerdan cuando éramos niños jugábamos al médico, a la casita, a la escuelita. Todo de engañitos. Bueno, México es una nación de engañitos porque tú vas a un policía a que te defienda de un ratero que es su amigo. ¿Cómo vas a poder encontrar justicia? Yo recuerdo cuando fui a Oaxaca, en Oaxaca se vivía una situación de infierno, ¿verdad? Llegué y una niña me dio un CD con una presentación PowerPoint de la corrupción del gobernador Ulises Ruiz en ese tiempo y me dice por favor vaya y denúncielo, diga al mundo que nos están matando aquí, aquí no hay ley. Todas las instituciones del gobierno estaban cerradas, las radios estaban tomadas, les recomiendo que busquen aquellos que quieran más información, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que se llamó APO, A-P-P-O, ¿verdad? Hay un libro que ahorita estaba revisando que se llama Oaxaca Insurgencia Civil y Terrorismo de Estado, yo colaboré en ese libro activamente, estando presente, siendo parte de los activistas que estaban en contra del gobierno represor de Calderón, hicimos ese libro, ¿verdad? Eso lo pueden encontrar en Google, si ustedes hacen un Google con la palabra Oaxaca Insurgencia Civil y Terrorismo de Estado, ustedes lo van a encontrar ahí. Bueno, ese libro y otro, ¿tenemos una llamada? Tenemos una llamada, vamos a atender, buenas noches, información al desnudo, ¿quién nos habla? Sí, le habla, sí, buenas noches, Jacinto Núñez. Buenas noches, Jacinto, adelante. Yo soy presidente de National Committee Human Rights of the Institute, o sea, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de acá, y hemos estado verdaderamente en solidaridad con el dolor de nuestros hermanos mexicanos, tan así que hace apenas dos semanas efectuamos una misa acá en Manhattan en la iglesia de la 175 y San Nicolás y hubo un buen público verdaderamente con quien ha reposado como se dice la copa con la desesperación de ver justicia y este es el momento que todavía veo que de acuerdo a las noticias no se deslumbra por una claridad de parte del gobierno o sea, que es penoso que muchos de nuestros países hayan gobiernos que no garanticen que hagan el trabajo de su misión de garantizar la seguridad nacional de los nacionales o sea, que es algo bien triste esta situación y lamentablemente hay mucha desinformación porque no hay pocos noticieros hoy día y las cosas no la dicen con mucha claridad lo que se dice o sea, que esto es algo generado es un patrón en muchos países todas estas violaciones de derechos humanos y de eliminación de los derechos y da pena que se recurran a esa situación como muy bien usted dice esto es un asunto de Estado muchas gracias mira quiero escucho quiero explicar una situación que personalmente yo viví y que te da respuesta a lo que tú estás preguntando mira México es una nación de simulación tenemos una comisión nacional de derechos humanos que investiga pero que los resultados de la investigación no tiene poder vinculatorio alguno legal para que se castigue a las personas que se encuentran culpables de una investigación de violación de derechos humanos tenemos una suprema corte que no es suprema tenemos una una estructura gubernamental que no es capaz de declarar una una desaparición de poderes en guerrero como lo hubo en Oaxaca en su momento fueron los senadores a hacer su simulación de que escucharon a la sociedad civil pero al final decidieron que no no se desaparecían los poderes la desaparición de poderes es la única manera que se puede proceder a sustituir a un gobernador de un estado si es decir no tenemos una instancia donde recurrir cuando el estado cuando el presidente de la república no está cumpliendo con su trabajo no tenemos a donde demandarlo se está trabajando ahorita en lo que se llama revocación de poderes de poder que quiere decir el pueblo tiene el derecho a destituir al presidente imagínate que la sociedad civil está luchando porque renuncia el señor es como si una empresa aquí están sentados esperando a que renuncie el CEO de la compañía porque no está trabajando no señor no lo vamos a esperar a que renuncie lo vamos a correr entonces tenemos que correr al señor Enrique Peña Nieto decirle porque usted es un inepto no está cumpliendo con su trabajo y por lo tanto el que sigue porque no vamos a esperar a que usted siga demacrando a la nación como lo hizo Calderón también entonces este señor es la continuidad no importa si es PRI o EPAN históricamente está comprobado que ambos partidos se unen cuando es cuestión de aprobar leyes que masacran a la nación esa es la respuesta al por qué tenemos una nación en una desesperación tal que ya no sabe la gente a dónde recurrir bueno agradecemos tu participación aquí en información del desnudo con placer gracias hay una serie de puntos alrededor de toda esta situación que yo quisiera poquito a poco de alguna manera tratar de que los amigos quedaran un poquito más verdad ilustrados sobre lo que está pasando aquí en términos de las estructuras de gobierno sabemos por ejemplo que ahora mismo se arrestó a José Luis Abarca quien era alcalde quien fue alcalde de Iguala y a su esposa María de los Ángeles Pineda que también pretendía llegar a ser gobernadora de de ese alcaldesa perdón de esa de esa localidad de ese municipio y así por el estilo todas estas estructuras de alguna manera están comprometidas con los grandes intereses de los grandes poderes o comprometidas con el narcotráfico y por qué qué está pasando con todo eso cómo tú nos puedes explicar un poco qué está pasando con eso mira para simplificar una respuesta a todo lo que tú estás preguntando recomendaría que leyera en el libro los señores del narco ahí viene estructurado cómo está el entramado entre gobierno y narcotráfico cómo es que los presidentes saben negocian a costa de toda la nación ¿verdad? con el narco con el crimen organizado es decir no me crean a mí hay que leer ese libro que tiene cinco años de investigación y que la reportera está condenada a muerte por parte del crimen organizado y que la tienen que estar resguardando ahorita mismo y que nadie habla de eso ¿verdad? y ahí viene de una manera detallada cómo es que el gobierno administra el narcotráfico se relaciona con ellos llega a negociaciones con ellos y por esa razón la nación está minada es decir para todos los que están en el poder México sí sí resuelve sí es cierto que México está evolucionando mienten aquellos que dicen que México no evoluciona y no va para adelante por supuesto que va para adelante pero para los ricos para los que tienen para los que están en el poder para Televisa para Televisión Azteca ¿verdad? para los amigos de Peña Nieto para Carlos Salinas de Gortari para Fernández de Ceballos para todos esos malandrines que están incrustados en el poder como garrapatas incluyendo a muchos que están en el Congreso mamando de la teta de la vaca del sistema y que no se despegan y que sabes que son transfugas son priistas y después son panistas son panistas y después son perredistas el señor gobernador de Guerrero era priista de hecho ya había sido gobernador esta era la segunda vez fue gobernador interino porque corrieron a Rubén Figueroa que era gobernador de Guerrero y que lo destituyeron por la matanza otra matanza de Aguas Blancas pero históricamente si nos vamos como les decía en el 68 hubo una matanza de estudiantes y desde entonces hubo desaparecidos ya el terrorismo de estado implementado por los gobiernos distintos lo heredan a los que siguen y es una arma letal para el control de la sociedad civil es decir estos señores quieren implementar un sistema donde ellos se sigan mamando de la ubre y sigan teniendo el dinero para varias generaciones por venir para ellos para asegurarlos para mandarlos a estudiar al extranjero como dato particular mira yo quiero añadir que esta semana precisamente yo estuve leyendo un artículo donde habla de que los billonarios en el mundo doblaron son el doble ahora y que han tenido un crecimiento de capital de un 120% eso te demuestra lo que te estoy diciendo que se están dando o sea que está en sintonía con lo que tú estás diciendo cómo ha crecido la pobreza infantil en 20 países cómo es que hay un millón de mujeres que mueren al año al dar a luz cómo es que 57 millones de niños en el mundo no tienen ningún acceso a educación cómo es que cientos de millones de personas viven sin agua limpia y las consecuencias de todo esto nuevamente la violencia el crimen y la corrupción eso es parte de lo que está pasando a nivel mundial he venido a hablar de todo un marco histórico de cómo es que controla el gobierno la nación mexicana a través de estos 30 potentados que tienen muchísimo dinero y que son los que pusieron a Peña Nieto para administrar la empresa que se llama México pero yo quiero hablar de una estrategia de defensa del pueblo o sea de nada me sirve yo repetir los análisis de muchas gentes que están en México y que tienen la verdad en su mano hablemos de Carmen Aristegui los analistas que están cada lunes analizando la realidad de México mejor que nadie pero yo como activista yo quiero contribuir a que por ejemplo qué hacemos nosotros los migrantes aquí desde aquí aparte de manifestarnos en el consulado con las manos ensangrietadas que es muy bueno porque llama la atención pero no nos quedemos ahí tenemos mucho potencial y mucho poder que hacer de aquí por ejemplo nuestras remesas si nosotros paramos de demandar remesas en cierto porcentaje le estamos manifestando al gobierno que tenemos poder poder económico porque la nación se paraliza hasta cierto punto si deja de recibir dinero es un arma política las remesas segundo es boicotear a los potentados a Carlos Slim hay que dejar de usar el celular si no lo necesitamos porque estos señores en México te venden prepagados se te acaban los minutos y más minutos ese señor se está metiendo al bolsillo el dinero de los migrantes que ni qué y yo lo hablé en México cuando estuve y dije hay que boicotearlo hay que parar de dejar de usar el teléfono celular en cuanto mucho que podamos porque cada minuto que tú compras aire es dinero que él se mete al bolsillo y aumenta en la bolsa de valores sus acciones nosotros tenemos el poder de parar eso si nosotros no multiplicamos por millones y dejamos de utilizar ¿qué va a pasar? va a tener un decrecimiento en sus ventas ¿verdad? entonces eso es lo que hay que hacer cuando yo visité México en aquel tiempo en 2006-2007 tenían un boicot contra como 30 compañías y yo les dije compañeros hay que enfocarnos en uno primero que caiga y después viene el otro porque si tú le pones 30 al público pues termina en nada ¿verdad? ¿qué más podemos hacer aparte de las de las manifestaciones que hacemos afuera del consulado? bueno podemos organizarnos y bombardear a los congresistas mexicanos a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas activamente de que paren esa masacre no solamente digo de los 43 que mataron y que calcinaron vamos a parar la masacre del país que están vendiendo al extranjero a las empresas privadas la energía el petróleo que va a causar desempleo pobreza o sea estamos prácticamente en manos de una mafia que si no la paramos que si no inventamos que si no vemos desde otro ángulo la manera que estamos luchando esto va a seguir porque yo les yo les puedo decir Oaxaca puso el ejemplo de cómo luchar en contra del gobierno luchar pelear con palos con piedras eso se puede ver en videos todavía si ustedes se van a youtube y buscan appo oaxaca ustedes lo van a encontrar hay peleas frontales contra la policía federal de felipe calderón en aquel tiempo eso no se ha dado ahorita ahorita la lucha es pacífica entonces aquí hay que llamar a una revolución nosotros en méxico necesitamos una revolución para poder transformar a nuestro país y nosotros los migrantes podemos participar una revolución almada ojo con L almada con alma con corazón de alma porque sabe que yo lo que me di cuenta cuando ya andaba la lucha todos están por intereses creados ahí diputados hasta luchadores sociales se les olvida porque tienen que comer es difícil es muy fácil idealizar y decir si hay que luchar y vamos a manifestarnos oye después de dos años y de estar ahí en la lucha en la lucha la gente tiene que comer tiene que pagar renta se desespera el estado ojo le apuesta al cansancio del pueblo porque tú puedes ser solidario un día dos tres cuatro y hasta una semana un mes pero al final te vas a vencer porque tienes que comer y eso nadie lo sabe yo lo sé porque yo lo he vivido ¿si? y tenemos que andar voteando tenemos que andar dando conferencias para que nos dieran dinero y poder comer esa es la misma estrategia de los patronos en la huelga esas son las estrategias que utilizan los poderes grandes porque ellos se recuestan una de las estrategias es el boicot otra es la resistencia civil dejar de pagar impuestos ¿verdad? pero se necesita toda una participación participación y eso sucedió en Oaxaca a mí me gustaría que ustedes investigaran qué es lo que pasó en Oaxaca fueran a la internet y encontraran APO APO ¿cómo es que la gente empezó el movimiento por una lucha magisterial de los maestros por mejoras salariales? el gobierno los los violentó los afectó el pueblo fue en su defensa y de ahí se hizo una revolución y se organizó lo que se llama la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca ¿verdad? y eso es el antecedente de lo que está sucediendo ahorita mucho de lo que está pasando ahorita porque se están tomando las radios se están tomando medios de difusión en México para dar los mensajes eso pasó en Oaxaca si esa es parte del enfoque que le estamos dando a esta entrevista porque no es la primera vez que pasa y y tenemos que seguir llamando la atención sobre eso María Luisa tú tienes una pregunta un comentario una pregunta un breve comentario algo que yo quiero que también entienda la población la persona que nos está escuchando es que este narcotráfico que se está dando en México que se está dando en República Dominicana se está dando donde quiera cada uno de los pueblos hay una combinación es mundial lo estábamos diciendo ahorita pero me gustaría que que Efraín hablara sobre aquel famoso rápido y furioso misión norteamericana que dejó tanto muerto de lado y lado me gustaría que hablara un poquito sobre eso eso es una muestra más de la hipocresía de un gobierno que con la intención de investigar hacia dónde van las armas que venden terminó perdiendo el control de a dónde se fueron y muchas de esas armas fueron utilizadas para matar inclusive agentes de aquí mismo es decir el gobierno da pie a que exista una venta de armas pero dice por favor mantengan control de a dónde van pero perdieron el control y resulta ser que parte de esas armas se utilizaron para cañonear a gente de aquí mismo de aquí mismo tú dices de Estados Unidos por lo tanto rápido y furioso fue un tema que fue muy muy candente y de repente ya nada ¿por qué? porque se trata del gobierno de los gobiernos entre ellos se sabía primero no decían nada después aceptaron que sabían y después de eso ¿qué pasó? impunidad lo mismo en México es decir para ellos hacer experimentos permiten hasta lavar dinero vender cocaína etcétera ¿no? y si fallan ah fallaron ellos entonces eso es lo que pasa nosotros ignorantes de todo ¿por qué no nos informan? eso fue gracias a uno de los agentes que delató a eso ¿no? pero quiero hablar de algo bien importante que es la simulación el gobierno mexicano simula que hace pero no hace ¿sí? por ejemplo tiene instituciones por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se gastan muchísimos miles de dólares miles y millones de dólares en tener esa institución que no sirve para nada ¿por qué? porque cuando hay violación de derechos no ellos van investigan y tienen el resultado de su investigación pero no sirve para enjuiciar a los culpables en Puerto Rico decimos eso es capota y pintura bueno para nosotros eso es un pocamadrismo porque nosotros los que pagamos impuestos estamos pagándole a un tipo que sea como un rey de los derechos humanos para defenderlos al momento que se le ocurre por ejemplo esto de la matanza tardó en manifestarse y de muchas violaciones de derechos humanos él debería estar al pie ahí ¿se acuerdan de Green el defensor del pueblo aquí que estaba aquí había violación y ahí estaba bueno allá no encima de eso si investiga y encuentra algo mal acerca de la persona que violó y lo pudiera utilizar legalmente en contra no lo pueden usar la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente puede dar recomendaciones que se las manda la institución como la policía como los gobiernos de los estados etcétera pero no tienen la obligación los estados de seguirla porque no tiene vinculación ¿verdad? si Rafael Capellán tú querías hacer un comentario aparte de Efraín la exposición que hace todos los pueblos tienen el mismo patrón Dominicana el mismo patrón la misma vaina Colombia el mismo patrón Honduras el mismo patrón todo tiene el mismo patrón pero ¿qué usted cree de esos 800 millones que han asumido al gobierno México dónde lo emplean y para qué? es una buena pregunta que de verdad yo no tengo no tengo una respuesta ¿verdad? no se sabe en qué se utiliza como no se sabe tampoco cuánto gasta el presidente de la república de una caja que le llaman la caja chica que no se sabe cuánto agarra ni cuánto hay ese es otro problema que tenemos que tenemos que fiscalizar a los diputados a los senadores al presidente de la república cuánto se están gastando en sus gastos personales en gastos que se les antojan en todas esas cosas que ellos tienen campo libre para tomar dinero para sus ocurrencias ¿verdad? y no hay ley que los sujete milagro tú tienes un comentario una pregunta que te voy a hacer el llamar a la gente del gobierno allá en México para que siga investigando todo este problema que está pasando también lo puede hacer cualquier otro ciudadano que no sea de México o tiene que ser expresado por supuesto todos los radioescuchas por sí solos van a la internet van al Congreso mexicano todo el mundo tiene la facultad de opinar y de enviar lo que ellos crean pertinente para que estos señores creen conciencia de lo que está pasando ¿sí? porque también si nos dedicamos a destruir si yo llamara a una rebelión en armas y vamos y destruimos no nos va a servir de nada estamos hablando de una revolución de almas como Gandhi por ejemplo que tuvieron que sacrificar vidas para poder emancipar a su nación nosotros necesitamos eso porque hablamos mucho estamos en las redes sociales y decimos esto y lo otro pero si decimos hay que estar ahí a tal hora y vamos a peligrar y la vida de nosotros muy poca gente va y la verdad muy poca gente ha muerto para que muchos gocen de lo que gozamos ahora necesitamos morir por los que vienen atrás pero históricamente cualquier lucha requiere de sangre y sudor dice mucha gente yo quiero preguntarte en este momento porque hemos sabido por ejemplo que del arresto del alcalde de Iguales y de su esposa y sabemos también que ha habido más de 60 arrestos otra información que ha corrido por ahí que no hemos podido realmente verificar es un supuesto suicidio del alcalde y también hay una información donde supuestamente ya tienen los cuerpos de esos 43 desaparecidos tú y yo estábamos hablando un poco sobre este tema y no es exactamente como lo pinta la primera información que vemos sino que tenemos que seguir buscando y buscando información ¿qué tú tienes sobre esos temas? esto tiene que ver mucho con la credibilidad que ha perdido el gobierno con la seriedad que la gente toma las declaraciones del gobierno el por qué no le creen al gobierno he leído que las personas las familias de los desaparecidos dicen hasta que los peritos argentinos determinen si realmente corresponde esa información a nuestros hijos vamos a creerles porque honestamente déjame decirte tú le creerías a un gobierno que siempre ha mentido que venga y te diga mira estos son los cuerpos yo no les creo no se le puede creer jamás jamás y ya el pueblo está cansado de eso luego entonces sí, tiene que ser una persona imparcial que venga y determine forénsicamente si es posible porque acuérdense que dicen que ya están calcinados y no es posible determinar ¿verdad? el señor Solalinde que es un sacerdote ha declarado que testigos presenciales dijeron que los calcinaron mucho antes que la procuraduría el gobierno informara él ya lo había dicho ¿sí? ¿y qué pasó? que los familiares mismos se molestaron con él y le dijeron que se abstuviera de decir declaraciones porque es doloroso hay que entender si tú fueras el padre de uno desaparecido no te gustaría que vinieran y te dijeran que ya lo quemaron vivo y que lo calcinaron depende también de la forma en que llega porque no es no es lo mismo que te sienten y te digan pasó esto y esto y esto a que tú te enteres por un comentario de alguien el sacerdote Solalinde es campeón de derechos humanos ha recibido premios es una persona que tiene un juicio imparcial sin embargo es doloroso la nota es dolorosa y por lo tanto la manera que fue dada hasta él mismo se disculpó ¿sí? porque no fue dada de una manera cautelosa simplemente la dio y ya ¿verdad? con santo y seña lo dijo y coincide con lo que dice ahora la procuraduría ¿pero qué creen? no hay manera de probarlo porque si fueron calcinados ¿cómo van a probar el DNA? es imposible ¿no? pero en fin ese es el problema entre todos esos arrestados aparecen ya unas supuestas entrevistas de algunos de los acusados hablando sobre el hecho y de cómo se ejecutaron coincide con lo que dijo Solalinde y coincide de alguna manera yo me imagino que es bien difícil en una actividad como esta donde de más de 80 estudiantes mueren 45 pues mira quiere decir que hay algunos 40 todavía testigos de todo lo que ocurrió más están envueltos el ejército la policía municipal y la banda de guerreros unidos que son los narcotraficantes a quienes se le atribuye haber asesinado y calcinado a todos estos jóvenes volvemos al terrorismo de estado quizá no es hecho directamente por el gobierno de Peña Nieto pero por encargo pero por omisión por no fiscalizar al presidente municipal al gobernador a su vez que ya renunció y que da pie a entender por qué razón hay un caos hay un caos Peña Nieto ha cometido un gran error político de tiempo que no resolvió instantáneamente el problema no intercedió como debió haber se va a arrepentir porque eso lo lleva a una caída inminente que yo lo veo no terminar su término como presidente de la república porque le falta legitimidad ha perdido credibilidad no ha sabido manejar el tema de la violencia se le han acumulado las desapariciones y los muertos y lo que es peor no lo comentan como antes se comentaba antes con Calderón lo ocultan lo tergiversan lo disfrazan dicen mensajes eufemísticos no le llaman desaparición no le llaman nada de eso en los tiempos de Calderón se les llamaba al pan pan vino vino a este señor disfraza todo y quiero hablar de los medios de comunicación el truco publicitario en este caso antes de entrar en ese tema Rafael tú tienes una pregunta un comentario también como dominicano yo me identifico con la causa de México y de muchos países porque yo soy activista pero hay algo que yo decía de un principio y yo decía Enrique Peña Nieto es cómplice de eso y ¿sabe por qué? por su silencio pero fíjese como usted dijo que duró mucho que tardó pero ojo ojo volvemos a lo mismo le estamos tirando a Peña Nieto cuando en realidad los que están detrás de Peña Nieto Peña Nieto es la sombra del verdadero poder lo dice Noam Chomsky el verdadero poder no es el presidente de la república de aquí son las grandes corporaciones ¿sí? el presidente es el showcast es el la sombra del poder Peña Nieto es el relacionista público es el famoso tílele al negro y le tirábamos con pelotas para pegarle ¿verdad? es el espantapájaros de una de un de un sembradío donde los pájaros necesitan de comer pero el espantapájaro le dice váyanse Peña Nieto es un espantapájaro de de una corporación que se llama México de 30 o 40 gente muy rica en México y que le está fallando la estrategia no está sabiendo ser un buen manager lo que procede es que uno como sociedad civil tiene que identificar los verdaderos causantes de todo esta debacle no es Peña Nieto es el sistema que han implementado estos señores que están atrás protegiendo a sus empresas a sus intereses con leyes que van cada vez a masacrar a la población mexicana y a ellos es que hay que ponerles atención claro que contra Peña Nieto y que tumbarlo y poner a uno pero también hay que vernos atrás a los representantes de ellos que son los diputados que defienden sus intereses a los senadores que defienden sus intereses y que curiosamente cada vez que ellos van a levantar la mano para votar por cierta ley la levantan juntos el PRI y el PAN y ahora hasta el PRD que siempre según era de izquierda pero que ahora ahora ya no tiene problemas en descararse e irse con el PRI desesperadamente Peña Nieto y esto es algo que tengo que decir está pidiendo un pacto dice él como lo que le hizo con los partidos políticos como si los partidos políticos fueran los representantes fíjense bien Peña Nieto hizo un pacto por México con los partidos políticos los partidos políticos no son representantes del pueblo son instituciones que se han creado para promover los candidatos pero no son los representantes del pueblo porque el gobierno tiene que hacer pactos con partidos políticos bueno ahora Peña Nieto viéndose entre la espada y la pared está pidiendo un pacto con todo México para evitar que siga la masacre y la debacle y el caos oiga encima de que madrea al pueblo le está pidiendo ayuda o sea no tiene descaro porque Estados Unidos se lava las manos como pilatos a Estados Unidos le interesa hacer dinero o sea no le interesa el pueblo humano los seres humanos que realmente se están muriendo prefiere mejor el poder del petróleo la guerra a rescatar un pueblo que realmente necesita ayuda una pequeña declaración ha salido de la Casa Blanco ustedes han escuchado que Obama se declare en contra de eso no de la misma manera no se declara en contra de ningún de ninguna falta que cometa ningún estado que sea amigo de Estados Unidos o sea no están ni a favor ni en contra dice no estoy a favor ni en contra sino todo lo contrario famosa frase excelente yo quiero decirte sabemos que este programa se mantiene hasta las 9 de la noche pero tenemos algunas informaciones que quisiéramos ver más adelante y yo quisiera que de alguna manera te estoy pidiendo algo casi imposible porque sé que este tema lo vamos a tener que ver más adelante me gustaría que de alguna manera redondearas y dijeras una última expresión sobre este tema de los 43 bueno el mensaje aquí puede ser que hoy son los 43 pero ayer fue Tlatlaya ayer fueron aguas blancas ayer antier fue Actial ante antier fue Tlatelolco o sea estamos viendo un patrón de conducta del Estado mexicano de controlar cualquier iniciativa de disentimiento de la población anteriormente se controlaba se cooptaba se ofrecía dinero se amenazaba o se mataba y no trascendía pero hoy sí hoy es distinto los medios de comunicación nos han permitido enterarnos oportunamente y reaccionar pero ya no más entonces hoy son los 43 ayer el 139 antes Tlatelolco etcétera la lucha del pueblo mexicano tiene que ubicarse con el marco histórico que ya tenemos y utilizar nuevas formas de combate en contra de un gobierno represor como lo es el Estado mexicano ahorita representado por Peña Nieto pero en realidad el poder está en los plutócratas tras bastidores tras bastidores ellos son los que deciden quién va a ser el presidente contra ellos hay que ir Peña Nieto es la fachada pero hay que meternos al edificio y hay que neutralizar la situación y yo creo que desde aquí podemos colaborar mucho en eso porque se ha evolucionado mucho en la lucha de los derechos humanos hay que eliminar la simulación que existe en la nación mexicana y yo sé que en Dominicana existe que en Puerto Rico peor que en Colombia también Venezuela todo eso lo sabemos nosotros es una lucha constante y a eso hay que abocarnos o sea hay que unirse a esta lucha y decir no más a violaciones de derechos humanos y un hacen llamando a los congresistas a esta gente mexicana entren a la internet llamen los teléfonos no importa de qué nación sean llamen para parar esta masacre y estas violaciones de derechos a mi comunidad mexicana en Nueva York a que luchemos luchemos juntos cuando digamos vamos al consulado vayamos allá y traigamos vamos a traer planes de acción que extienda la protesta que no se quede que vamos al consulado porque el consulado es algo simbólico que es la presentación del gobierno mexicano pero lo que tenemos que hacer es tocar las fibras de ese gobierno decirles que ¿sabes qué? no importa dónde estamos pero tenemos derecho a participar ese es el mensaje final de que no importa dónde estemos seguimos siendo mexicanos con derechos y podemos participar en la lucha de la reivindicación de nuestra nación bueno te damos las gracias Efraín sabemos que este tema continúa sabemos que vamos a tener que hablar más adelante sobre este tema en próximos programas y esperamos que los amigos que nos están escuchando estén disipando algunas de las dudas que tenían sobre este tema vamos a una pausa musical y